Música Somos la empresa Planaconesa y nos dedicamos hace ya bastantes años a la fabricación y montaje de tambores y bombos. Bueno, pues siempre hay ambiente el Domingo de Ramos y además aquí en Ijar, pues bueno, la verdad es que se han movido bastante y entre lo de la tradición alternativa que llama mucho y todo el mundo habla muy bien de ello, bueno, tenemos el concurso hoy que la verdad es que atrae a muchísima gente, entonces bueno, tenemos gente de prácticamente, te diría que media España. Música Es un fantástico espectáculo y hoy para concluir nada mejor que el concurso de tambores y bombos. Música Pues el ambiente este fin de semana yo lo veo bueno aquí en Ijar, yo creo que esto va a más. La gente, claro, con esto del concurso, pues lo veo que sí que hay animación, hay movimiento, pues tambores, palillos, todo lo que conlleva, pues fundas, bandoleras, parches. Música Música